¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ya. A ver. La Marcela, la Marcela, ella... La verdad que la vez pasada no tuvimos permiso, o sea, no solicitamos el permiso para hacer la marcha. ¿Ya? Lo que pasa es que ahora tampoco se solicitó permiso y Carabineros nos dicen que no podemos entorpecer el tránsito. ¿Ya? Ellos dijeron que lo podíamos hacer igual, pero bajo mi responsabilidad. Ni siquiera, o sea, en mi responsabilidad que se realice la marcha. Ahora, la idea es no entorpecer el tránsito, lo podemos hacer por la pista derecha, del lado derecho de la avenida. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber, o sea, yo quiero que igual se comprometan a que los papás se andan con los niños, se preocupen de los niños, y que cuando sepan que ocupemos la pista que designamos. ¿Ya? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Acá podemos ver que la señora Vicky Marahona tiene toda la música, todo lo que da, mientras el pueblo de Renca sale a luchar por sus colegios. Ahí está el pueblo luchando por los estudiantes de Renca, para que los colegios de Renca no se cierren. Y por acá, la señora de esta mesa sigue moviendo más fuerte la música del municipio de todos los requinos. De esta forma, la señora alcaldesa trata de acallar al pueblo, de esta forma trata de acallar a los movimientos sociales. Aquí el pueblo salió a la calle, está manifestándose. Esta es la voz de la gente. Esta es la forma de acallar y de acallar a los movimientos sociales de la señora alcaldesa de Renca, Vicky Marahona. ¡Gracias! 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 Este es el municipio de todo el requino, que ha sido tomado por la dictadura municipal, no va a ser quien venga. El colegio Francisco Inscante, el colegio de Camerano, el colegio de Camerano, el colegio de Camerano, el colegio de Camerano. El colegio Francisco Inscante, el colegio de Camerano, el colegio de Camerano, el colegio de Camerano, el colegio de Camerano. El colegio Francisco Inscante, el colegio de Camerano, el colegio de Camerano, el colegio de Camerano, el colegio de Camerano. El colegio Francisco Inscante, el colegio de Camerano, 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 el colegio de Camer ¡Gracias! 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 Nosotros sigamos manifestando el descontento que tenemos con la alcaldesa, la doctora... ...por el ciclo de los colegios. La situación de nosotros es pacífica. Nos administra violencia. No estamos demostrando ningún destrozo. Como nos damos cuenta, una vez más la alcaldesa nos sigue faltando el respeto. Esta es una manifestación pacífica y familiar y ella no encuentra nada mejor que poner la música a todo lo que da. Nosotros igual nos vamos a hacer escuchar y vamos a dar la pelea hasta el final. Hasta evitar que la señora alcaldesa cierre los colegios municipales de Renca. Queremos que los vecinos de Renca apoyen esta movilización. Queremos que cuenten los apoderados que no están participando, digamos, activamente de todo lo que estamos haciendo. Igual lo estamos representando y vamos a sacar adelante esta lucha que tenemos para evitar el cierre de nuestros colegios municipales. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo con los niños. Nosotros los apoderados, nosotros los vecinos de Renca, sí queremos a los niños. Por eso estamos dando esta lucha. No queremos el cierre de los colegios municipales. Apoyen vecinos de esta causa. Los niños de Renca necesitan los colegios. Ella no puede seguir pisoteando la educación pública de la comuna ni tampoco del país. ¡Posantalo! ¡UNOS, ECOS LLUNDO! ¡Posantalo! ¡UNOS, ECOS LLUNDO! ¡UNOS, ECOS LLUNDO! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.